No sé si fue cuestión de suerte, pero qué rico es besarte No sé pa' qué te hacer la fuerte, yo te lo dije que un día iba a tenerte Y ahora que te tengo, no quiero perderte, chicas a mí me encantan Tu sabito verde y tu boca rojita Te queda bien ese vestido, baby, pero ¿por qué mejor no te lo quitas? Que tú te dejes enfrente de mí con ropa, baby, eso no tiene ni lógica Sabes que es verdad, volvo a partir de la mitad, sí Sé que es manía mía, hacerte saber cuando estoy en nota Oh, yo tanto que te quiero, más cuando me da probas de esa boca Serán esos besos que me tienen preso, será más de fuego que me quema dentro Si es que me tienes amando en silencio, no voy a amarte Cuánto te quiero, bebé, eso tú ni lo sabes, pero sé que te lo imaginas Porque todos los días te lo demuestro, te demuestro cuánto te quiero, bebé De mi corazón tú tienes la llave, de mi teléfono tienes la clave Oh, dices, oh, es tan bonito tener estos sentimientos Es que tú me das razones todos los días pa' estar contento Estar contigo es mi momento favorito Por eso te pido a gritos, no te vayas ni un momento Si hablamos de ser especial, pero tú eres ese, man Porque el cosa que tú te pongas está riquísimo Me encantaría que mis hijos te dijeran, mamá, es que en verdad No quiero a nadie más que tú No sé si fue cuestión de suerte Pero qué rico es besarte No sé pa' qué te hacer la fuerte Yo te lo dije que un día iba a tenerte Y ahora que te tengo, no quiero perderte Es que a mí me encantan tus ojitos verdes Y tu boca rojita Te queda bien ese vestido, baby Pero por qué mejor no te lo quitas Que tú estés enfrente de mí con ropa Eso no tiene más ni lógica No tiene lógica Y cuando se emborracha Qué rico lo pacha Es tu padre de brocha Es tu padre de hacha Pacha Y cuando se emborracha Y cuando se emborracha